Yo quisiera estar tan solo al lado de ti Viéndote platicar Escuchándote levitar Un perfume astral en tu personalidad Pone al tiempo a volar Y en un bucle desborda el mar Me gustas más que los acordes Aquellos que me erizan siempre al descender Todo el vello en la piel La mañana está tan demorada de hundir Toda su claridad En nosotros de tanto amar Me gustas más que las palabras Aquellas que me erizan siempre al descender Todo el vello en la piel Me gustas más que las palabras Me gustas más que las palabras Toda su claridad Toda su claridad Toda su claridad Toda su claridad Gracias por ver el video